La continuidad de Ayrton Preciado se mantiene en duda mientras el jugador parece haber llegado a un acuerdo para jugar con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Santos Laguna no se ha pronunciado al respecto y el atacante ecuatoriano de 26 años ha brillado por su ausencia desde que llegó al equipo de la comarca. Se perdió todo el Guardianes 2020 debido a sus lesiones y no hay garantía de que en su regreso ya no lo persigan los malestares que lo han aquejado en los últimos meses. Preciado quien se desempeña como extremo izquierdo lleva más de 17 meses en actividad con Santos Laguna donde se la ha pasado en recuperación a causa de las lesiones que ha manifestado y que le han impedido mostrar por qué lo trajeron al fútbol mexicano. El futbolista tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta junio del 2022 pero no ha podido sacarle provecho a la inversión de 4.2 millones de dólares que se pagó por sus servicios al Emelec. Así que de emigrar a otro club tendría que recuperar tanto como pueda, así que ni pensar en un préstamo. Santos estaría dispuesto a transferirlo a otro equipo si pagan su carta, pues ya se ha invertido también en su recuperación. Además sigue la esperanza de que Ayrton muestre un poco en la cancha de ese fútbol que lo puso en el radar albiverde. En Ecuador los diarios comentan acerca de posibilidades que tiene de emigrar a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero lo que ofrecen no parece llenar las expectativas de la organización albiverde. Además el técnico Guillermo Almada lo quiere en el equipo, lo conoce y sabe lo que puede explotar de él, así como lo que puede aportarle a su sistema una vez que esté plenamente recuperado. Así que si no hay una buena paga por él, con toda seguridad Preciado seguirá en la nómina de Santos al menos todo el siguiente semestre.